Hola a todos, el día de hoy vamos a preparar unos ricos y saludables brownies de chocoplátano. Para eso vamos a necesitar 3 plátanos maduros, que son esos que nadie se quiere comer en la casa, que ya están negros por fuera, están ideales para esta receta, ¿por qué? Porque están más dulces, entonces son perfectos para los dulces saludables. Vamos a necesitar también 1 cuarto taza de azúcar de caña, 1 taza de avena o harina de avena, 1 taza de cacao amargo, y un huevo y además nueces para decorar. Entonces, vamos a moler los plátanos primero. Los molemos bien. ¿Por qué no los colocamos directamente a la procesadora? Porque igual quedan un poquito de plátano entero. Entonces, acá nosotros nos cercioramos de que el plátano quede bien molido, ya, y que además la procesadora hace que junte, que quede como una masita, o sea, una bolita espesa. Entonces, lo que nosotros queremos es que el plátano se disuelva bien con los otros ingredientes. Entonces, por eso, lo molemos bien antes de ingresarlo a la procesadora, ¿ya? Otra cosa muy importante es que debemos tener precalentado el ovno. Lo precalentamos a 180 grados, ya, y así va a estar ideal para cuando nosotros terminemos de preparar el plátano. Esta receta es súper rápida, entonces no nos demoramos mucho en poder prepararla. Ahora, ya, está listo el plátano. Pues ahora, en nuestro proceso ahora, colocamos nuestro plátano molido. Y empezamos a colocar los ingredientes. Primero, colocamos el cacao, cuácerle media taza. Luego, colocamos el azúcar de caña, cuarto de taza. Luego, colocamos el huevo. Y por último, vamos a colocar nuestra reina. Cerramos nuestro procesador. Procesamos bien hasta que veamos que todos los ingredientes estén bien incorporados. Miramos, con la ayuda de una espátula, entonces, vamos moviendo los restos de ingredientes que puedan quedar por los gordecitos. Y seguimos proyectando. Ya, esto está listo. Entonces, ahora, en nuestro molde, que ya lo tenemos forrado con papel aluminio, vamos a colocar la preparación. Sacamos las pachillas de la procesadora. Y con la ayuda de nuestra espátula, entonces, llevamos la preparación a nuestro molde. Es importante que el molde esté forrado, ya sea con papel aluminio, o también con papel mantequilla, un poco engrasado, puede ser con aceite de coco, puede ser con mantequilla, o con otro aceite. Pero, idealmente, para las preparaciones dulce, es mejor el aceite de coco en la mantequilla, ya, incorporar otros aceites, como el aceite de oliva, puede alterar el sabor de la preparación. Entonces, acá, nosotros incorporamos bien. Este brownie, es un brownie que queda húmedo, ya, no sube tanto, porque tampoco tiene polvos de hornear, pero es un brownie que queda húmedo e ideal para comerlo. A cualquier hora del día, llevarlo como cenar, para el trabajo, para la universidad, para la colección de los niños. Y también, es un buen postre, porque lo podemos combinar con helado, y queda exquisito para un almuerzo familiar, o para lo que ustedes quieran. Listo. Entonces, ahora que ya tenemos incorporado todo en el molde, tomamos las nueces, y las trozamos así. Solo con la manito, no es necesario mayor prolijidad. Las colocamos por todos lados. De nuestra preparación. Aquí también, esta receta, como es fácil, también la podemos hacer con los niños, y ellos se divierten mucho, sobre todo aquí decorando. También le pueden colocar chispitas de chocolate, o otro fruto seco. Como almendras, tallino, o lo que ustedes quieran, en verdad, pueden ir colocando y agregando a la preparación. Y ya. Esto está listo. Así que ahí, para que lo vean. Como ven, es una preparación fácil. Fácil, rápida, rica. Ahora se va al horno, 20 minutos, 180 grados. Y les aseguro que van a quedar, pero como reyes, con esta preparación de brownies saludables. Y les aseguro que van a quedar, pero como reyes, con esta preparación de brownies saludables.